Muy buenos días, bienvenidos a este primer panel aquí en el evento de promesas de Forbes. Le quiero dar la bienvenida especialmente a Marta y a Julia que están aquí vía Zoom y tengo que hacer una pequeña aclaración que Matías Peyre está siendo padre en estos precisos momentos, así que no puede estar aquí con nosotros, está ayudando en el parto de su mujer. Así que a la distancia le mandamos un saludo. Marta y Julia, muy bienvenidas. Es un honor para mí charlar con ustedes aquí. Nos espera un lindo panel para charlar de este tema que fue el año de los unicornios. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y vos, Leonardo? Bien, gracias, Julia. Bueno, vamos a empezar con una pregunta para las dos que me gustaría que me compartan un poco la visión que tienen ustedes, tanto desde Endeavor como desde NixTP Labs o desde Ventures en este caso. Me gustaría que nos ayuden a entender por qué en esta situación donde es tan difícil para nosotros ver el panorama económico, Argentina sigue siendo una producción mundial de unicornios. Fue un año donde aparecieron muchos unicornios. Estamos peleando el liderazgo de la región. Me gustaría que ustedes, con su experiencia y su conocimiento, que nos digan cuál es el capital que hay detrás de emprendedores, cuál es la razón, si se puede entender, qué es lo que sucede, por qué Argentina sigue siendo potencia en este tema. Julia, te pido la palabra que comiences vos, si sos tan amable. Sí, me parece que tengo mala conexión, pero bueno, arranco. Mientras te escuchemos, está todo bien. Julia, quédate tranquila. Bueno, a ver, sí, realmente ha sido un año impresionante este. Varias nuevas empresas se han convertido en unicornios. Le recordamos a la audiencia que los unicornios son aquellas empresas de base tecnológica que llegan a una evaluación de mercado arriba de los mil millones de dólares. Y bueno, y tienen el emote que es tomado de la mitología, pero lejos de ser una criatura de fantasía, los unicornios estos a los cuales nos estamos refiriendo, son emprendedores que han llegado a este lugar con muchos años de sacrificio, con muchos años de esfuerzo, de perseverancia, con una clara visión. Un norte y también porque han encontrado solución a problemas o a necesidades de un conjunto de mercado muy grande. Tenemos la, como estamos al principio, tenemos la suerte, la ventaja de contar en Argentina con 11 unicornios ya, y esto nos posiciona en un lugar muy interesante de cara al mundo, de cara a los fondos de inversión que miran a los emprendimientos argentinos y al talento argentino con muchísimo más interés. Y eso creo que es una ventaja que tenemos que saber aprovechar todos porque realmente son fuente de inspiración, fuente de generación de empleo, de alta calidad, de alta calificación y sin duda riqueza para nuestro país. Así que ojalá que aprovechemos esto de manera positiva para poder poner al país en la senda del desarrollo, del crecimiento sostenido, ¿no? Y esto contribuye en gran medida. Está clarísimo. Marta. Bueno, construyendo sobre la introducción de Julia, a ver, un poco en chiste, un poco yo, tomémoslo así como lo voy a decir. Digo, nosotros a veces opinamos que los diferentes gobiernos en la Argentina tienen un plano oculto para la generación de buenas compañías y de unicornios, porque realmente tenemos años de ser un poco el ejemplo de la región, aun cuando obviamente en los últimos años Brasil ha hecho una aceleración bastante importante respecto de la generación de compañías valuadas por más de mil millones. Yo te diría que las características del emprendedor argentino, hay características y hay situaciones de contexto que llevan a que tengamos compañías que realmente puedan alcanzar este tipo de valoración. Es que la valoración, la realidad es nada, es un número, es importante, pero es una consecuencia de un montón de cosas que fueron desarrollando durante años, como decía Julia, en términos de ponerle mucha inteligencia al proyecto que desarrollan, en donde realmente son compañías que nacen con un ADN, en donde realmente el cliente es el centro de su negocio, donde no es qué es lo que yo tengo para dar a un mercado, sino cuál es el problema que hay en el país, en la región, y que yo lo puedo solucionar, en este caso a través de la tecnología, siendo que un poco cuando nosotros empezamos, vos nombraste en XTP Labs, el tema era, había fondos que invertían en tecnología y otros que no, la realidad que hoy la tecnología es un mainstream, y que de alguna manera todos miramos y los desarrollos son de base tecnológica. Entonces, digamos, la condición del emprendedor argentino, te vuelvo a repetir, viene dada por un contexto, un contexto de país que a veces se lo asemeja a lo que ocurre salvando las distancias en Israel, ¿no? Israel tiene también una generación de compañías que se transforman en globales rápidamente, producto de un país amenazado permanentemente por cuestiones políticas y bélicas, con un mercado pequeño de consumo en donde el emprendedor nace pensando en compañías globales, ¿no? Entonces, Argentina, nos vamos a Argentina, nosotros no tenemos el problema, digamos, bélico, pero sí tenemos cuestiones de una inestabilidad económica, política económica, que van cambiando todo el tiempo, somos bastante impredecibles, que es lo que va a pasar mañana, con las diferentes variables que pueden afectar al desarrollo de mi compañía, y si bien tenemos mucha población, la población que puede consumir es un mercado más pequeño, ¿no? Entonces, de alguna manera esto es lo que hace de que estos emprendedores nazcan con esta visión de hacer compañías que excedan los límites de la Argentina, que sigan obviamente resolviendo problemas a través de la tecnología en Argentina, pero que sean posibles de ser replicables en otras regiones para que, bueno, puedan alcanzar estas valoraciones, que detrás de esa valoración hay cientos y cientos de personas que trabajan, ¿no? Porque en segmentos, en esta Tienda Nube, y habrán comentado la cantidad de gente y empleo que genera Tienda Nube, no solamente la compañía, sino todo su ecosistema. Bueno, diste justo en la tecla, ¿no, Marta? Porque en Tienda Nube nació más o menos aproximadamente el proyecto, no sé, en 2008, tampoco es algo muy reciente, tardaron 12, 13 años en lograr lo que lograron, y retomando un poco lo que vos decías, también tiene que ver con pensarse regional, ¿no? Por ahí los emprendimientos argentinos piensan más en América Latina, que sigue siendo una región donde con mucha promesa, justamente, con mucho potencial, más que global. Y retomando un poco, me animaría a pensar también el concepto de tenacidad, ¿no? O sea, de ser terco también. Y acá viene la próxima pregunta, ¿no? Digamos, ¿qué denominadores en común encuentran ustedes, sobre todo en el caso de ustedes dos que reclutan y buscan y mentorean emprendedores todo el tiempo? ¿Cuáles son esos denominadores en común? ¿Cuáles son esos factores en común que tiene el emprendedor argentino? Me animo yo a pensar, y decía yo, de tenacidad y de luchar contra los imposibles, pero me parece que ahí debe haber otros, ¿no? Sabemos también del buen nivel de educación, pero me gustaría que ustedes me compartan un poco qué denominadores en común encuentran ustedes a la hora de identificar potenciales emprendedores. ¿Julia? Sí, sí. Como bien decís, el emprendedor argentino siempre se destacó, por lo menos en relación a sus pares latinoamericanos, por el talento y por la capacidad de adaptarse, la capacidad de resiliencia, la capacidad de hacer mucho con poco. Siempre me gusta la analogía de pensar al emprendedor argentino como el protagonista de una película de acción, donde el contexto es difícil, es desafiante, vive con muchísima adrenalina, muy rápido, con mucho riesgo, pero siempre sale victorioso. Y creo que eso es gracias al talento, gracias a los equipos que sabe construir, gracias a, como decía Marta, el mercado local es chico, entonces desde el inicio tiene que pensar en una solución que impacte no solo en Argentina, sino en otros mercados, en principio en la región y porque no el mundo. Así que me parece que la cosa va por ahí. Yo creo que la tenacidad, la resiliencia, tomar el fracaso como aprendizaje, todas esas son cuestiones que caracterizan al emprendedor argentino. No sé, Marta, si tenés algo más para agregar seguramente. Igual, Julia, quiero retomar tu metáfora y quisiera preguntarte si somos más Bruce Willis o más Mel Gibson. No sé, en cuál de los dos personajes identificaría o en una, no sé, estoy pensando en una actriz que sea así tenaz, pero me gustaría pensar por ahí si somos más Bruce Willis o más Mel Gibson, pero iría por ahí. Marta. Un poco de los dos. Un poco de los dos, un poco de los dos, sí. Sin tanta violencia, ¿no? Un poco, le quitaría un poco el perfil de violencia, pero entiendo. Al cual. Pero bueno, a ver. Dale, Marta, sí. No, por favor, creo que Julia lo describió súper bien y esto de la tenacidad y la resiliencia y esta capacidad, como yo digo, de hacer un giro de 360, de 180 grados y hacer un pivot, ¿no? Muchas veces uno dice, sí, son tenaces y hacen mucho con poco. El espíritu de bootstrapping, como lo llamamos habitualmente, está muy presente y sobre todo, quiero destacar acá, en el caso de los equipos con diversidad de género, mucho más. O sea, cuando hay mujeres dentro de los equipos fundadores, hay mucho más de esto, de hacer muchas más cosas con menos recursos. Pero también esta cosa de decir, bueno, por este lado no va, entonces rápidamente me retiro, no sé, una semana con mi equipo y pienso nuevamente y doy de vuelta, agarro el mazo, barajo nuevamente y vuelvo a mirar qué está pasando con lo que hicimos y qué está pasando con el mercado para volver a encontrar y darle rumbo a ese Product Market Fit que lo lleve al próximo nivel, ¿no? Y tenemos innumerables casos, como para contar, un caso fue el caso de Sirena, por ejemplo, también, que si bien no fue una compañía que llegó a ser unicornio, pero tuvo un buen desarrollo, porque no todas, obviamente, tienen que ser unicornios, necesitamos, ni tienen que ser ni lo van a ser, ¿no? Detrás de cada unicornio hay cientos de compañías que están generando un montón de soluciones, que están generando empleo, que están impactando en la región y que tienen buenas valoraciones y son atractivas también para invertir. Y que, bueno, en un momento dado el mercado cambió, en el caso de Sirena, y bueno, un fin de semana decidieron irse, retirarse al campo, decir, esto es lo que hicimos hasta ahora, miremos ahora a nuestro cliente realmente que necesita, hicieron un pivot y la compañía disparó nuevamente, ¿no? Entonces, esta capacidad de, volviendo a la película, ¿no? De saltar del balcón nuevamente o del piso 20 y dar un giro en el aire y caer parados otra vez, ¿no? Ahí me dejaste preguntar algo, ¿no? Digamos, si ustedes perciben como una carrera que tienen los emprendedores argentinos por llegar a convertirse en unicornio, ¿no? Me parece como que no debería ser una meta en sí misma, ¿no? Me parece como que al contrario, debería ser como un resultado final, no necesariamente esperado, o me equivoco. Sí, gracias por la pregunta. La verdad es que lo que a mí me pasa en contacto con los emprendedores que cuando ven que salen las noticias y que dicen, uy, NXTP Venture tiene otro unicornio, dicen, ¿nosotros cuándo vamos a hacerlo, no? Entonces le dije, bueno, primero que no lo sé y segundo que ese no debería ser el objetivo, ¿no? Es como vos decís, es una consecuencia, ¿no? Ponerle este nombre y llegar a esa valoración de todo lo que se viene haciendo. Yo estoy segura ni que Santi ni sus socios en sus comienzos pensaron en llegar a esto, sino que, bueno, surgió después de varios años de trabajo. Y por el otro lado, que no ocurre de la noche a la mañana, ¿no? Otra vez, nada ocurre de la noche a la mañana, es todo un proceso largo y en tanto y en cuanto tenga la capacidad de sostener un equilibrio, perdón, un crecimiento que a veces es exponencial, a veces se ameseta y voy en ese camino, puedo llegar a lograrlo, pero no debería ser un fin en sí mismo. Y en tu caso, Julia, ¿lo perciben en los emprendedores de Endeavor o no? Esa necesidad, esa urgencia, por así decirlo. No, no, adhiero lo que decía Marta, ser unicornio no es una meta en sí misma, es la consecuencia de muchos años de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio. Convertir una empresa en una compañía de semejante evaluación no es una tarea sencilla. Y si bien este año varias de estas se han convertido en unicornio, no es el trabajo de un año, es el trabajo de muchísimos, de un equipo muy grande y de muchísimos años en ese sentido. Y bueno, en consecuencia, por la pandemia, por la digitalización y la virtualización de un montón de procesos y de intereses de los consumidores, estas empresas alcanzan esa evaluación, pero es una consecuencia de un trabajo de muchísimos años, de una visión, de un norte muy claro. Pero a ver, la Argentina necesita más emprendedores y más empresas, no solo unicornios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son generadores de empleo, son generadores de riqueza. Yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? Nos encanta el mote este de unicornios, pero la cuestión es más profunda. Absolutamente. Me acordé de la actriz, Sandra Bullock, era la actriz que quería decir como gran tenaz, que siempre se ven problemas y logra superarlos. Y retomando tu comentario, Julia, por ahí los pongo en un compromiso con el dato, pero antes Argentina estaba en el GEM, en el dato ese global de emprendimientos, siempre aparecía como un país y siempre, corríjame si me equivoco, pero siempre estaba entre el 8 y el 12% aproximadamente de la población económicamente activa de la Argentina, tenía algún emprendimiento o estaba en proceso de tener emprendimiento. Estuve fijándome y no aparecemos más en el ranking desde hace un par de años, pero quería saber si ustedes tienen datos, si estamos más o menos con esos datos o retrocedimos o avanzamos. Marta o Julia, perdón. Ok. Mira, el tema es, Argentina tuvo como un papel muy preponderante, como vos decís, entre los años, bueno, en las varias etapas, ¿no? En las etapas de los principios de los 2000, en donde tuvimos la generación de estas grandes compañías que hoy siguen siendo y existiendo, como puede ser Mercado Libre, Globant y muchas otras. Que fueron un poco los que traccionaron e inspiraron a muchos otros emprendedores en la Argentina a emprender, ¿no? Y yo siempre digo que los emprendedores en el año 2010, 2011, más allá del boom de Facebook, y decían yo, más que parecerme a un Messi, me quiero parecer a un marco, ¿no? Y hacer una compañía grande, sustentable, generadora de empleo y demás. La realidad es que a partir del año, te diría, 2016-2017, hubo como una suerte de que la región empezó a emparejarse en términos de la generación de emprendedores con una mirada global. O sea, a nivel, el tema del emprendimiento influye mucho la sociología de cada país, ¿no? O sea, vos tenés países que estuvieron muy encerrados en un momento dado, como el caso de Colombia, que solo pensaba en emprendimientos que trajeran soluciones a una ciudad, a Bogotá, a Cali, a Medellín. Después empezaron a decir Colombia, pero tenía que ver con esto, que fue un país que siempre estuvo muy cerrado por la amenaza de la guerrilla y demás, ¿no? Después tenías Brasil, que solamente miraba el mercado brasilero. Entonces, también la posibilidad de que se generaran compañías tan, tan grandes era más difícil. Pero hoy en día, tanto se han cortado los límites de la región, o en la región se mira en su conjunto. Por eso hablamos de 650 millones de habitantes, que puede alcanzar un emprendedor en toda nuestra región. Y por el otro lado, el emprendedor brasilero también mira globalmente, no solamente está mirando el mercado interno. Entonces, ahí la Argentina, como que parecería que se retrae, y el emprendedor argentino empieza a tener un papel un poco menos destacado, como era antes, en donde se destacaba muchísimo. Pero también, como te digo esto, te digo que hasta el año pasado, a principios del año pasado había en toda la región algo así como 21 unicornios, y hoy tenemos 43, ¿ok? En el término de un año y pico surgieron una serie de unicornios nuevos, de los cuales 11, como decía Julia, son argentinos, y 22 son de Brasil, ¿no? Si tomamos emprendedor por cantidad de habitantes, todavía tenemos esto. Pero sí, hoy no estamos apareciendo en estas grandes métricas, porque todo el mundo y en todos los países ha habido, desde el punto de vista, desde el ecosistema en general, tanto de la parte privada como de la parte pública, un impulso a generar emprendimientos que hagan impacto y sean sustentables, y que no sean solamente emprendimientos por necesidad. Clarísimo. Sí, ahí agrego lo que dice Marta a otro indicador que también podemos mirar, es cómo se mueve el capital, el venture capital, dónde está invirtiendo. Y también, abonando la tesis de Marta, obviamente el 70% de las inversiones se están realizando en Brasil, después viene México y después viene Colombia. Y después venimos nosotros. Entonces, sí, como dice Marta, los unicornios por cantidad de habitantes seguimos siendo competitivos, pero la verdad es que tenemos mucho trabajo por delante, ¿no? Los actores que formamos este ecosistema emprendedor, que venimos haciendo mucho y que, como decía Marta, hemos sabido aprovechar el tener a los Globant, a los Mercado Libre, que abrieron el camino, que inspiraron a otros, que también nos pusieron en un plano internacional, pusieron a los emprendedores y al talento local con un spotlight interesante. Yo creo que tenemos que seguir trabajando, tenemos que generar los consensos necesarios desde el gobierno, desde el sector privado, desde el ecosistema de apoyo a emprendedores para no quedarnos atrás y seguir aprovechando esos faros que tenemos, seguir aprovechando las ventajas de las que hablábamos antes. Tenemos mucho por hacer todavía. Está claro. Tengo una pregunta para cada una y les voy a pedir cierta brevedad porque ya me están haciendo las señas de cierre. Julia, me gustaría que me cuentes un poco si hay categorías o sectores en los cuales Endeavor hoy por ahí está poniendo más el ojo. Ya sabemos que los emprendimientos de base tecnológica son quienes lideran los unicornios o que lideran los emprendimientos, pero me gustaría por ahí que nos compartas, digamos, en qué categorías hoy está poniendo más el ojo Endeavor o en qué sectores. Sí, nosotros de base tecnológica, todo. Pero lo interesante de los emprendedores, y voy a ser breve, es que tienen el potencial de ayudar a que otras industrias se transformen, se hagan más eficientes, que puedan incluir tecnología en sus procesos para hacerlas más competitivas. Y me gusta pensar que esto pase en gran medida en el agro. O sea, toda la categoría de Actec es muy interesante, la categoría de servicios financieros, FinTech, o la categoría de salud, Heltec, son espacios donde son interesantes mirar hoy, son tendencias, y hay mucho por hacer todavía. Clarísimo. Marta, a vos quiero hacerte una pregunta sobre un rol que viniste asumiendo hace un par de años ya, que uno te ve en exposiciones, y te ve en charlas, y te ve como la gran mentora del asunto, que tiene que ver con el rol de la mujer y la diversidad en temas de los emprendimientos, y por qué todavía a la región le falta mucho recorrido. De hecho, corregime si me equivoco, pero en cuanto a unicornios argentinos, no hay ninguna directora ejecutiva, ¿no? Claro, correcto. Bueno, contame un poco cuál es tu visión, cómo trabajás vos ese aspecto, y qué tenemos que hacer. A ver, no sé si hay alguna directora ejecutiva, ¿no?, entre los 11 unicornios. Lo voy a averiguar después de... Sí, perdón, tiré la pregunta al aire. ¿Pero fundadora? Ok, ok. ¿Pero fundadora? No. Por ahora. Bueno, en términos del emprendimiento, ya está totalmente sabido de que, lo que te decía antes, ¿no?, los emprendimientos donde hay diversidad de género tienen mayor impacto, son más sustentables a lo largo del tiempo, hacen más con menos, etcétera. Pero hay mucho para trabajar, había mucho y sigue habiendo mucho para trabajar con las mujeres en sí mismas, con cuestiones que tienen que ver con cuestiones culturales, con mitos, con el equilibrio familia, desarrollo profesional, sacarnos un poquito la perfección de encima de nuestra espalda y ser un poco más espontáneas y no tan perfeccionistas, que eso nos permite avanzar más. Y por eso que desde hace muchos años que vengo trabajando junto con varias instituciones para esa parte, para apoyar a las mujeres a que se desarrollen en emprendimientos de alto impacto y que piensen en grandes, ¿no? Da lo mismo construir el mismo trabajo y al mismo tiempo, nos da construir una empresa chiquitita de desayunos a domicilio del barrio que una que pueda ser una tienda nube, ¿no? O en el caso de New Bank como con Cristina Junqueira en Brasil. Pero ese es un trabajo que vengo haciendo mucho con el BID también y bajo la plataforma We Exchange. Pero hasta que nosotros no logremos que del otro lado de la mesa haya inversoras evaluando equipos con diversidad de género, la posibilidad de que las mujeres crezcan en eficiencia en el momento de levantamiento de capital no se valora. La realidad es que el mercado de venture capital viene siendo un mercado también dominado por el género masculino y la capacidad, o mejor dicho, la evaluación que es un varón sobre un emprendimiento y sobre todo sobre donde hay emprendimientos con mujeres es bien diferente. Hay un estudio hecho por una profesora de Columbia que dice que los inversores a los emprendedores varones le hacen preguntas de promoción y a las mujeres les hacen preguntas de prevención. ¿Esto qué quiere decir? A los varones le preguntan bueno, ¿cuánto tiempo te va a llevar a expandir la compañía a nivel regional cuando levantes la ronda? Y a la mujer la misma pregunta es ¿qué pasa si no levantas la ronda? ¿Cómo vas a hacer para seguir subsistiendo? Entonces por eso que ahora me dedico a fundé junto con Susana García Robles la plataforma de mujeres inversionistas con foco en Latinoamérica se llama WeInvest y ahí, bueno, estamos dándole soporte a más mujeres y poniéndolas también como role model para que haya otras mujeres que quieran ser inversoras. Clarísimo. Gracias Marta, gracias Julia. Cerramos aquí el panel y les agradecemos muchísimo su participación acá y seguiremos siempre en contacto. Gracias. Gracias. Seguimos en el Forbes Promesas Summit con el próximo blog.